Nosotros estamos postulándonos para intendente en la ciudad de Trelew para el 7 de abril. Estamos muy felices de construir un proyecto de ciudad que viene ya de muy larga data, construido con un montón de historias, de equipos, de experiencias, y que tiene al trabajo, a la generación de trabajo en el eje central de la propuesta. Requiere rearmar un poco la oficina de empleo de la municipalidad, los efectos de ponerla a disposición del volumen y de la demanda de desempleo, especialmente el juvenil. Trelew tiene más del 50% de los jóvenes desempleados. Eso nos da que hay al menos 10.000 jóvenes que están buscando trabajo, de alguna u otra manera, y eso hace que estemos concentrados directamente en cómo generar trabajo. Nosotros estamos muy disconformes con la estrategia de mantener a miles, casi 4.000 personas con planes sociales y becas, sin pedirle nada a cambio, sin forzarlos a desarrollarse, sin empujarlos a la vida activa, haciendo cosas a cambio. ¿Cómo es la relación con el resto de los dirigentes que se postulan dentro de Cambiemos? Mi relación con toda la dirigencia es siempre respetuosa, de adentro o de afuera de Cambiemos, hay buena gente en todos lados. La democracia necesita que tengamos diálogos, acuerdos, que podamos respetarnos, encontrarnos en la calle y saludarnos, poder llamarnos por teléfono por si sucede algo o para todo tipo de cooperación. Y esa ha sido siempre mi conducta de vida. ¿Cómo es la democracia? ¿Cómo es la democracia? A todo tipo de cooperación, A todo tipo de cooperación, y las decisiones de la política,